¡Hola! Vamos a continuar haciendo retribuciones y ajustes de cuentas y genyos con el traje de Blackwatch, que no sabía que era de Blackwatch, pensaba que era simplemente un traje inspirado en eso, en el pasado, en cuando le tuvieron que hacer los implantes bi-mecánicos por lo que fuera. No sabía que era de Blackwatch, Blackwatch, pero vale, no presto atención a las cosas, ¿qué importa? Lo que importa es que tengo más cajas que ayer, porque ayer dije voy a dejarlo ya, pero luego seguí jugando un poco de arcade después de cortar el live stream, y ahí hice las partidas estas. De hecho, me he pasado en cooperativo, cogiéndome a cualquier héroe, en la máxima dificultad, porque estuve, tengo que probar hacerlo en legendario, y una vez casi me lo paso la mitad de la partida con 3 personas, y la otra a la siguiente ya con 4 personas, sí, porque se salió uno, sí que nos lo pasamos. Entonces, básicamente, tanques, es la solución. Orisa, Reinhardt, barreras a casco porro, luego de DPS teníamos a Mei, que ahora que la han chetado, está cheta, y puede congelar a varios a la vez, y congelar puede afectar a los enemigos especiales, incluido al tanque grande, así que eso es un descubrimiento. Y, ¿quién más teníamos? Teníamos a alguien más, Mercy, para las curas buenas, así que eso. Pero, definitivamente no con los héroes normales, así que vamos a hacer más misiones del Retribution este. Ahora, ah, sí, conseguí cajas, así que vamos a hacer una cosa, vamos a abrir cajas al principio del live stream, y al final, porque al final, supongo que por subidas de nivel, alguna caja más me darán. Pero hay que abrir cuatro cajas, y vamos a ello. ¡Uh! ¡Abrir! Lila. Frase nueva. ¡Uh! Este spray no está mal. Para abriguí que no uso, pero todavía no la sé usar. Algún día tendré que aprender. ¡Meh! No es una gran frase. Esta es normal. Nada, abrir caja. Blanco, blanco, azul y blanco. ¡Qué raro! Pero mira, esto también es importante. ¡Oh! Pensaba que sería de Brigitte, pero es... Esta me sobra. Pero es de... de Torbjorn, claro. ¿Por qué no? Ah... No tengo frases contigo. Póntela. ¡Oh! Esto sí que es importante. ¡Uh! Incluso mejor. Luego tengo que cambiarla. Esto es... esto es estupendo. Vale. Buen trabajo, Torbjorn. Así se crían a los hijos. Que tiene como diez o algo así, Torbjorn. No he perdido el tiempo. ¡Oh! Hay buenos iconos. No he visto los iconos. O sea, los iconos, las... los sprays. Perfecto. ¿Y? ¿Frase? Nah. No es gran cosa esta vez, Junrad. Puede que algunas sean del año pasado, claro. Pero el caso es que no lucio. Pero dinero. Así que el dinero poco a poco va subiendo. 150 de dineros. Eh... no está mal. Lo demás, nada. Así que no ha habido suerte. Y tampoco tengo muchos dineros. Pero bueno. Ah... técnicamente, antes de empezar, tengo que hacer una cosa. Brigitte. O como se quiera pronunciar. Es extraño. Eh... El otro spray también estaba bien. ¡Qué demonios! Lo equiparé también por ahí. ¡Hecho! Ahora sí. Vamos a ver si conseguimos el lucio. Pero... Seguir jugando a Arcade. A lo mejor puedo poner competitivo en algún momento, pero... No llegamos a hacer UpRacing el otro día. Voy a empezar con un poco de UpRacing, que nunca está mal. Difícil, tal vez. Había alguien en Twitch, ahora mismo... Ahora mismo ha entrado poca gente todavía. O en el live stream de YouTube, que también lo estoy transmitiendo en YouTube. Con el juego en PC que quiere hacer esto, que quiere hacer misiones de estas. Por ahora, para recuperar un poco el toque, voy a hacer esta misión en difícil. La de UpRacing, porque el Racing también estaba guay. Así que hago un poco de UpRacing. Y luego tengo que intentar en experto, porque superamos en normal y en difícil la... La nueva. La de Retribution. Pero tengo que probar también en experto. Y en legendario. En legendario sí que no sé cómo demonios hacerlo. En experto veo posibilidades. Con equipo bien compenetrado. Pero... Ya se han cogido... A todo menos Torjorn. Bueno, espera, no. Ahora se han cogido a Torjorn. Pues Jorreinhar. Me tengo que acordar un poco cómo funcionaba esta misión. Brigitte es curandera, pero se supone que medio tanque, pero no, es curandera. Pero es un poco rara. Es un poco mezcla. Puntería. Reinhard, no cargues tú solo. Claro. Vale, si tú te vas a quedar aquí, aquí van a salir enemigos. Es difícil, pero por lo menos recuerdo en qué momento salían los enemigos para luego compenetrarse uno mejor. ¿Qué digo? Si alguien lo tiene en PC, que lo diga. Y se puede jugar en cooperativo. Y a lo mejor con héroes distintos, que siempre es más entretenido hacer combinaciones raras. Pero el caso es que quiero experiencia y por lo tanto cajas y cosas. No me voy a coger eso ahora mismo, me lo guardo para luego. A veces deberían salir también por aquí. ¿Hay alguien aquí dentro? Sí, está Mercy con las curaciones haciendo el hackeo. Vale. Pero mientras jugaré con random. Parece que no le he pillado bien. A esos me los puedo llevar, de hecho debería. Pero hay que recordar luego las oleadas como van a ser, que no me acuerdo de esta partida del año pasado mucho. Han salido por detrás. Y tampoco recuerdo cómo usar los ultis. Debería usar un ulti cuando sale uno de los bastiones que salen. Se me olvida que puedo hacer esto. Metieron esa actualización después de que dejó de jugar una temporada. Ahora deberían salir por el lado, si no recuerdo mal. ¿No? ¿No? Vale, por lo menos en difícil no es complicado. Pero es que normal es un poco triste. Qué mal atropello. ¿Ha muerto alguien? Fantástico. Ahora sí. Y ahora que tengo una misión con tanque no estoy usándolo prácticamente como tanque. Estoy usándolo para matar. Pero es que es difícil. La vida que nos quitan no es para nada una dificultad. Luego en más dificultad sí que recuerdo que había que tener bastante compenetración. Tracer básicamente su rol era irse detrás de los enemigos estos con escudo. Porque el punto débil lo tienen ahí en la espalda. Yo como les puedo arramblar por lo menos. Si les arramblo bien hace que se les pueda disparar. Pero si no, no. Ahora, el último lo estoy usando cero. Pero es que me lo quiero guardar para la ronda donde salen bastiones. Y por el momento no hace falta. Que eso sí que lo recuerdo. Y puedo cargar a las esferas. Hay unas esferas explosivas. Eso era importante. Ahora veremos. De todas formas, a lo mejor hago esta partida por ahora. Los bolinches, sí. Tenía que arramblar a los bolinches. Y... Luego están al final las orillas y todo eso. Pero esa parte no me acuerdo cómo había que hacerla. Creo que puedo poner el escudo delante de los slicers estos y no le dan a la carga. Y me parece que había un logro por hacer que la carga en experto... O no sé si era en experto o en qué dificultad tuviera... No perdiera más de no sé cuánta vida. Pero ese logro sí que lo conseguí. ¿Habrá algo? Uh, no he mirado los logros. ¿Sabéis lo que voy a hacer ahora? Voy a mirar a ver cuáles son los logros de la nueva misión. Porque seguro que hay alguna cosa rara que hacer. Como que no muera nadie en la partida o algo en cierta dificultad. Y eso definitivamente no lo he conseguido. Porque en esta había un logro que era un poco más complicado. Sin contar el de legendario. Que eso no lo llegué ni a hacer. Que era que la carga creo que tenía que tener más del 70% de vida al final. Y era complejo en experto y todo eso. Ups, se ha salido uno de la partida. Solo es difícil, aún se puede hacer. ¿Quién se ha salido? El Torjorn. Uh, empieza a ponerse la cosa un poco más complicada. Tengo un plan. Dejar que esto vaya a explotar. Y fuera. Ahora. Me quitan muchísima vida. Por hacer eso. Pero estamos uno menos. Eso va a ser un problema. Y aún no han salido los bastiones. Ahí viene. Bueno. Se lo ha clavado. Perfecto. Tracer, te necesito. Aunque honestamente no me está rompiendo la barrera mucho. Ah, ahora. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. No puedo pillarle si ya he pillado a alguien. ¿Quién me está disparando? Tengo detrás a un tío de estos que disparan tres bolas a la vez. He dejado a Bastion con la carga. Eso no es una buena idea. No, nos hacía falta ese Tordion. La carga va a explotar. Y ya no, de ahí igual hemos muerto los tres. ¿Qué fallo? Solo en difícil, quieras que no, con uno menos se nota. Esta partida la superé. Antes de hacer nada, probablemente me meta a la nueva. Voy a... Tiene que haber usado más el ulti antes. A lo mejor tiene que haber usado contra simplemente contra el Bastion. En lugar de haberle intentado ramblar. Ah, qué maza. Quería ver un momento cómo se miraban los logros. Usualmente son iconos. ¿Verdad? Lo que te da esos logros. Así que habrá que ver... ¿Cuáles? Oh, Dios. Hay un montón de... ¿No jugué en la temporada 3? A lo mejor esto es... Ah, hacerse diamante, nada. O sea, diamante... De quedar en el top 500, ni de coña. Pero hay bastantes iconos de estos que no tengo. ¿Cómo se veían? Son iconos y grafitis. Ah, a lo mejor es un grafiti. Pero vale, estos son... Uh, Maximilian. ¿Es un icono? Este es el tío que digo yo que probablemente... Vaya a ser un nuevo personaje. Porque hace... Porque faltan unos cuantos... Omnics de estos. Y este tío ha salido ya en bastantes cómics... Y cosas como que es parte de Talon... Y que es chungo... Y que tiene un casino. Aparentemente. Pero este podría ser un futuro personaje. Muy probablemente. Pero... No veo los requisitos. No sé si hay forma de conseguirlos. Y me extraña no haber conseguido... Conseguí el de la francotiradora. Pero no el de los enemigos genéricos. No sé cómo se conseguirá. Uh... A lo mejor estos son desbloqueables normal. Aparecen en cajas. Pero había algunos que suelen tener requisitos. Y no recuerdo cómo se veían esos requisitos. Ah, esta es la taza de Mei. Ah, logros. Joder. Qué ciego estoy. A ver. También... Ah, no. Estos son generales. Nunca he destruido tres teletransportes en una misma partida. No me he puesto a hacerlos. Especiales serán. En las sombras. Que es pasárselo en difícil. Esto es la de los yetis de otras temporadas. Ah, completa la retribución con cada uno de los cuatro héroes. Solamente he llegado a jugar con dos de ellos. Con Moira y con el... Y con Reaper. Así que me faltan los otros dos. Pero esto se puede hacer incluso en normal. Y me dan un... El drop a este. Pero son sprites. No son iconos. Pensaba que eran iconos. Una noche... Tranquila. Hacérselo en experto. Y curiosamente pasamos a Junkenstein. No. ¿Qué ha ocurrido con el de pasárselo en leyenda? Aquí está. Completa. Retribución. Con distintos héroes. Con otros héroes distintos. Y curiosamente. Son los otros héroes que tienen... Que tienen... Skin en esta temporada. En este evento. Que son... Sombra. El mono Winston. Hanyo. Y Lucio. Con los aspectos nuevos. Y yo creo que... Estos cuatro héroes tienen frases especiales. Por algún motivo en este evento. Porque Lucio tiene frases de... He matado a no sé quién. A la francotiradora. Pero otros personajes no. O eso me pareció el otro día. Cuando me cogí otros personajes distintos. Que no decían frases. Sin embargo Lucio sí. Lo cual es... Curioso. Así que Lucio participó en los eventos estos en Venecia. Por algún motivo. Pero esto está desordenado. Nah. Junckerstein no lo he jugado casi nada. Tengo todos los eventos por hacerme. Oh. Esta es la extraña. Completa. Retribution. En experto. Sin que... Haya... Sin que muera nadie. Y eso es difícil. Ese va a ser el desafío. Porque en leyenda. Me parece a mí que no. Que las posibilidades... Son bajas. De hacérselo. Pero en experto. Sin que llegue a caer nadie. Eso es posible. Complicadísimo. Pero posible. Y luego está. Pasárselo en legendario. Que te dan un icono del asalto pesado. Que es el enemigo más duro que hay en todo el evento este. Los otros no tienen ni punto de comparación. Aunque las francotiradoras te maten de una. Y las asesinas son como los hunters en el Left 4 Dead. Y te dejan incapacitado. Pero... Pero esto... Los pesados son unos cabronías. Dios mío. No he hecho... No he hecho... No he participado yo creo que casi nunca en el... En el Junk... En el evento de Junkenstein. No tengo nada. Ah, y me falta esta. Como ya decía. Completa uprising en la dificultad legendaria. Sí. Algún día. Si se pudiera hacer con todos los héroes. Pero no. Así que las cosas que tenemos que hacer es... Pasarnos... Jugar con los dos héroes que me faltan. En la dificultad que sea. Pasármelo en experto. Y pasármelo en experto sin que muera nadie. Y luego jugar con héroes distintos en el modo con cualquier héroe. Que por ahora creo que juegan más que con Orisa y Reinhard. Y Lucio. O sea que me faltaría jugar con otro más. Más los cuatro normales. Supongo. No lo sé. A lo mejor tengo que jugar con más todavía. Pero sí. Hay que hacer logros. Que siempre está bien. Ahora es cuando. ¿Alguien lo tiene en PC? Si no... Jugaré probablemente... Con héroes al azar. Nah. Vamos a hacer... Voy a intentarlo en experto. Pero esto va a ser chungueras. Ea. Hay que intentarlo. No sé si habrá mucho éxito. Pero bueno. Y ya digo. Si hay quien lo tiene en el chat. Que lo diga. Y se juega cooperativo. Mientras jugaré con gente al azar. Hace ocho años se saltó el vídeo. Necesito jugar con distintos héroes. Pero estos dos se los coge todo el mundo. Macri. Que es lo peor que puede pasar. Y el cuarto a lo mejor. Digo se sale porque no quiere jugar con Moira. Se me da mal Macri. Pero bueno. Vamos a ver. Lo que sale. Buah. No tengo costumbre de jugar con Macri nada. No. Hostia. La vida. Creo que me he metido con un enforcer para empezar. Y no ha salido bien. Tengo que hacer más lo del giro. Lo hago poco. Lo de dar vueltas en el suelo. Si no apuntas bien a mucha de Flapman. La Flapman es útil para los jefes. Les corta el rollo. Incluido el pesado si no recuerdo mal. Se me ha olvidado por donde vienen los enemigos. Debo rodar para recargar. No para acercarme. Eso es una tontería. No comprendo al personaje. Apenas lo juego. ¿Dónde? Ven a mi vida. Los cholazos quitan bastante, bastante. A los enemigos especiales. Voy a tener que aprender a apuntar. Un día de estos. Ya queda poco. Faltará una oleada más. Ah, por ahí. Pero no tengo buena forma de sobrevivir con este. Se me olvida que salen por aquí. Necesito hacer muchos cholazos con este personaje para ser efectivo, de verdad. Porque por ahora no estoy haciendo... Hace falta hacer... Disparar a la cabeza bien. A lo mejor debería cambiar la mirilla que tengo por otra distinta. Con este personaje el punto no me... Está haciendo ningún favor, a lo mejor. Todo es acostumbrarse. Son personajes que no suelo usar. Con Genji a lo mejor lo podría hacer mejor. Por lo menos supongo que... Cada vez que asesine a uno con el deslizamiento me lo devolverá. No debería asomarme cuando va a hacer eso. Ese enemigo, pero bueno. Ok. Aquí a lo mejor Reaper es el que más efectivo va a ser. Pues se puede acercar rápido a ella. Bueno, está muerta. Es lo que importa. Por ahora no va mal. Ya digo, solo se... No hemos muerto a nadie. Molaría hacerse el logro. Ups. No recordaba a estos enemigos. Los cholazos le quitan un montón a los enforcers. Depende... Yo debería... Bueno, para mí matarlos. Me voy a poner aquí arriba. Porque va a venir una francotiradora. Y a lo mejor la podría matar. Por ejemplo, así. Las gallinas que entran por las que salen. Yo la maté, pero ella me mató a mí. Y la gente. Ah, eso es... ¿Dónde está mi equipo? Hay una francotiradora ahí arriba. Vale, bien. Por lo menos como se está parada le puedo apuntar a la cabeza de vez en cuando. Vale, no está yendo todo lo mal que esperaba que fuera con este personaje. Pero sí que hemos caído ya al suelo a alguien. Tengo que pillarle el toque a esto un poco mejor. Asesina. Se movió. ¡Auch! Dos enforcer. Los dos hacia mí. Menudo escopetazo. Se me olvida girar. Nunca recargo con lo de girar. Me llegan a disparar antes de que les tire la flapa. No tengo que tirarla antes. Y eso no es bueno para mi salud. Vale, bueno. Podría ser peor. No vamos tan mal. Me estoy matando mucho, pero ¿qué le vamos a hacer? ¡Uh! Me pregunto si puedo hacerle la Q a este enemigo. Seguro que va a tardar un montón en salir. Nah, el círculo no avanza. No está. ¡Au! 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 Protégeme Mátalo, Gengu Aaaaaah, la muerte Bien, buen trabajo, Gengi Lo puedo matar, pero tarda un montón el círculo en acercarse Y justo ha hecho lo de arramblar Y no pude apuntarle Para terminar Pero para el siguiente En Forth Para el siguiente tío grande que va a haber A lo mejor si me quedo en un sitio Alejado puedo hacerle Wow ¿Por qué no? No, le da la asesina Ouch Me guardo la flapampara esta vez ¿Dónde está? Así sí Ahora Eso es lo que tenía que haber hecho la primera vez Qué mal apunto Creo que deberíamos venir aquí A un sitio cerrado Porque aquí Puede ser más útil la cura de Emoira Y solamente tenemos pared por detrás Salvo que aquí pueden spawner enemigos Uh, amarillo con el fondo de los aviones No es buena cosa Pero el caso es pegar el culo a la pared Para que no nos puedan venir desde todos los ángulos posibles Y es lo que no estamos haciendo Así que al final No ha servido de nada Franco En alguna parte Ah, no le dan la chola Y si no aquí también es otra buena opción Que tenemos el culo pegado a la pared Pero no estamos tan cubiertos Eso será para la próxima Voy a ir con los compañeros Pero todavía falta por salir el pesado Ahí estamos muy abiertos No me gusta este sitio Oh, una idea Ah, joder Se me ha olvidado donde salen los enemigos Ni un cholazo No, no, no Asesina Oh, no No, no No le he stuneado, no Mierda Hombre, va bien La partida No es leyenda Es bastante más razonable este nivel de dificultad Podríamos superarlo Básicamente a la primera Ahora Me hace falta ver al pesado este Cuando aparezca Ups Ah, ah, ah No sé que me está pegando Ese me está pegando Ahí ha salido el pesado Ahí ha salido el pesado Hay que dejar que venga nosotros ¿Dónde está? Ahí está Protegerme Hijos de perra Gracias No se puede Se termina antes No lo sabía Ahora lo sé Se termina el contador antes Wow Se termina de hacer el ulti Antes de poderle matar de una Justito Así que es una cosa que no se puede hacer Y ahora lo sé No puedo matar de una A los pesados Eso ha sido un fallo Podría haber matado Por lo menos al enforcer Que había al lado Vale El ulti de McCree Se puede spamear Los tanques no pueden ser Matados de una No se puede Casi Pero no No le funciona Casi ningún ulti A ese enemigo Ah Qué lástima Estaba hecho ya Otro intento Si alguien se quiere unir Que lo diga El Ese es el código De La cosa de Overwatch De Blizzard 2, 3, 15 Bueno Mithelandir Escrito M, I, T, H, R, A, N, I, R Almohadilla 2, 3, 15 Para lo de Añadir como amigo Y poderse unir Y jugar Y cosas Así que decirlo Porque esto va a hacer falta Con penetración Pero por lo menos ya sé Que McCree no puede matar A los tanques de una Lo cual sería bastante injusto Pero por otra parte Útil de narices Solo puedo stonearles Los tanques son unos cabronías Que no puede ser A ver que sale ahora Vale Pues nada Cogerle a la gente inmediatamente Todavía tengo que pasarme una partida Con los otros dos personajes Pero lo puedo hacer en normal Perfectamente No pasa nada Ahora Todavía me he quedado acostumbrado Me a Moira Esto para empezar Si que lo puedo hacer Au ¿Dónde? Joder Pues empieza mal la cosa Enjo Creo que te falta vida Ah Tanto Esperar que nos voy No os alejéis De la Moira Sobre todo Pero esta gente No está reaccionando bien Contra los enforcers Eso va a ser un problema Se están comiendo Todos los disparos Cuérdate de las bolas Sí No estoy pensando nada más Que en las bolas ahora Tirarlo para arriba No era la mejor idea Pero bueno Si me acuerdo de las bolas Pero El cooldown es extraño Y no lo comprendo Y esto Y por lo visto El ataque lo tengo que tirar En rachas cortas Porque por lo visto Cura por tiempo Hacer que Esto sea muy constante No vale para nada La curación me parece Ouch Necesito curarme Así que ven Los riscos No, si te quedas al lado del tío con la escopeta Tenemos un problema Oh, ¿se puede ir por detrás de donde aparece la francotiradora? Ten yo Vale, bueno, pero la otra partida tenía mejor pinta que esta Creo que es un buen momento Pero falta la francotiradora y creo que sale aquí arriba Efectivamente Ouch, me ha campeado Oh, joder, quería hacer curación Luego debería probar con Genjo a ver que sale Reaper tiene que ir a por esa francotiradora Es la solución para que no esté campeándonos Vale, bien Ahora la asesina va a ser entretenida Tenemos vida Más o menos Genjo Y he gastado el ulti Magnífico Pensaba que estaba yendo He confundido al trooper este con la asesina Y pensaba que estaba yendo a por Genji Le tiro el ulti y por lo menos no se muere No Va a ser que no Así que eso es malo Bien, no te muevas tanto Bien, de todas formas Aquí es donde puede que muramos todos Siempre que hay un pesado es mala cosa ¿Qué hace ese ahí arriba? No sé si se podía subir Ven Quiero sobrevivir Joder, ni con esas Ok, bueno Hemos medio sobrevivido No me queda mucha carga de cura Pero bueno ¿Cuál es la plataforma mejor para seguir los live streams? Twitch o YouTube Pues honestamente no lo sé Twitch Prefiero el chat De Twitch Pero En YouTube la calidad de vídeo Debería ser similar No lo sé A veces dicen que tiene mejor calidad el de YouTube Pero desde que tengo Desde que me dan Ouch Que hay un trooper aquí Desde que tengo selector de calidad Desde que tengo selector de calidad me parece en Twitch Debería ser similar Se supone Estamos curados Vale No me gusta No me gusta lo de venir aquí arriba Pero ¿Qué le vamos a hacer? Tengo además la carga Así que eso es bueno O sea, la carga de las curas Aquí tengo el ulti a punto Me lo guardaré para el pesado Es el que más problemas da Ha empezado mal la partida Pero quién sabe Hemos sobrevivido al pesado Después de morir varios Así que tal vez Ese tío No es aliado No sé por qué pensaba Que lo era Ven que te cure Va, tiene la vida más o menos Genju Ah, no te veía Tenemos todos ultis Quién sabe Cuidado Eh, cuidadín Eh, ¿eso es un pesado? No No, es la asesina Dale 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 No corras tanto Genju Que no te puedo curar bien Vale No Tal vez Creo que falta el pesado Oh, muy alto Ya casi estamos Eso se supone Joder Estoy cuidando Pero es que estos enemigos No se andan con chiquitas Au, au, au Ay, ¿dónde está el pesado? No, es un trooper normal El que me ha matado ¿No hay pesado? He oído el pesado caer Sí, estaba ahí abajo Me estaba guardando ulti para el pesado Pero no veía el pesado Aún así no ha hecho falta Esquivo poco Pero es que cuando esquivo No me puedo recuperar la vida Así que tampoco sé Qué hacer Esta parte del final Aunque no me ha matado El pesado Pero es que ahí van un poquillo a lo loco Los aliados, yo creo Un intento más Que es lo peor que puede pasar Si no, luego pongo con a lo mejor Con todos los héroes Para completar algo Es que sin tanques Jodío Pero tenemos que ir juntos Me voy a intentar coger a Macri de nuevo A lo mejor No se me ha dado mal Del todo en la partida anterior No he hecho todos los cabezados Que había que hacer Pero Estuneo gente a veces Que eso también es útil Sobre todo a los tíos de la escopeta En lugar de ir a comérmelos de boca Como estaban haciendo aquí algunos Pero hacerse esta partida Sin que muera nadie Va a ser complicado Pasar esa última Oleada Es Difícilillo Y puede que este tío Que está jugando en experto Para empezar No haya visto el vídeo nunca Eso es una buena Ah no, si Lo ha saltado Ok, nada Quería cogerme a Genji o a Macri Pero no me dejan Claro que a lo mejor Experimentar ahora mismo Tampoco es la mejor idea Esto es una cosa nueva Que habían metido Se puede cancelar No sabía que esto Lo descubrí que se podía cancelar Lo de Lo del modo Raid este Uy Y te recarga las balas Así que eso va a ser útil En esto Tengo así Uh, recargado Y me da cierta invulnerabilidad Para los tíos contra la escopeta Aquí lo voy a poder spamear Así que eso va a ser Bueno Uh Ah, pues me ha llegado A dar Qué cabrón Pero con Reaper Es con el personaje Que menos peligro tengo Como me cura automáticamente Y puedo hacer esto De uh Cancelarlo Va a ser útil Pero Gengu Ha caído ya Y no es buena señal Me guardaré mis útiles Para las asesinas Supongo Son las más útiles Para que me guarde Se me olvida hacer Lo del Raid Ouch Para esquivar disparos Y eso va a ser la clave Samuel y Leiaz No parece tan mal personaje ¿Cuál Samuel y Leiaz son? Ninguno se parece A lo mejor Reaper un poco Eh, salían por aquí ¿Verdad? Sí Pero Reaper Ahora con esta Ups Con este cambio Que le han hecho Tiene posibilidades Puede que me lo coja más En partidas normales Esto es una gran ventaja Poder cancelar esto Cuando tú quieras Para jugar al despiste Con el enemigo Vamos bien Esta no me da mala espina Y ya debería estar ¿No? ¿No? No Con esto recibo Bastante menos daño Y antes no lo usaba Es que claro El cooldown sigue estando Buenas curas Y a por esta Tengo que venir yo Tendría que estar más adelantado Se me ha olvidado cancelarlo Ya había ido Macri Así que he venido aquí Para nada Perder el tiempo Muchísimo Es lo que mola El segundo disparo Me lo he comido ¿Qué le vamos a hacer? ¿Dónde está la camper? Vale Pensaba que ya te había matado Y recargué Por ello Vale Nos vamos bien Podría ir bastante peor Creo que se hace ver Jugar a forces sin lucio Es lo que tiene esta partida Ahí voy yo Joder Pues me ha quitado vida No te creas que no me la ha quitado Porque si me la ha quitado No estoy usando ningún ulti A lo mejor aquí lo tenía que haber usado Pero la Franco sigue viva Ahí arriba Pero es que me ha quitado Una gran cantidad de vida Cuando ya apareció La que fue en Macri Out Y aquí es donde uso yo el mío Es obligatorio hacer eso ¿Dónde estás? Au, 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 au Vale Todavía sigue viva La asesina de todas formas Uy, qué susto Bien Estupendo ¿Quién me está disparando? Este es el problema Solo tengo media carga Pero es que lo acabo de tener que gastar aquí Podemos matar a esos troopers Ya que estábamos Genji Aquí hay que llamar la atención del enemigo Mírame a mí Mírame a mí Me está mirando a mí Uuuu Ahora toca que otro llame la atención No yo Eso es lo que tienes que haber hecho Genji antes Pero creo que hay que alternar Entre yo despistarle que me dispare Cuando estoy invisible Merece la pena No merece la pena No lo merece No Moira Hostia ha revivido a Genji Justo Aún así es Estúpido robot No tenía que haber usado mi ult No, el ultimo ha sido La clave Reaper ya tenía sus poderes en esta parte de la historia Honestamente no lo sé Porque se supone que había entrado ya en el proyecto super soldado este misterioso Tal vez Tal vez tenía ya sus poderes Digo a lo mejor no Están fastidiando Me están sacando del argumento Es un fallo del guion Pero no A lo mejor si tenía los poderes ya Porque se supone que es soldado Veinti no sé cuantos Veinticuatro me parece que es Como Lo voy a intentar de nuevo Con el traje este nuevo que le han puesto Así que a lo mejor tenía ya lo de volverse Semitra O sea Humo Básicamente Así que tal vez Pero ahí Hemos tenido varios problemas Para enfrentarnos a ese jefe Yo creo que la clave es alternar Que Ripper llame la atención y se vuelva Invencible Que stunee Macri Y que Rebote las balas Genji E ir alternando los tres Porque si no Es muy complicado esos enemigos No sé cómo hacerlo si no Pero hace falta compenetrarse bastante Bastante bien Hace ocho años el vídeo fue saltado O eso espero Esto va A llevar más tiempo De lo inicialmente esperado Pensaba que a lo mejor Se podría hacer en varios intentos Venga El típico cuarto jugador Estamos en experto ¿Cómo no has visto el vídeo aún? Pero siempre hay alguien Que no le da No falla Me gustaría probar a Gengu Pero no sé cómo lo voy a hacer yo Con Gengu Probablemente Ahora lo pondré A lo mejor en normal O en difícil Y jugaré con los dos personajes Que no he jugado todavía Por sacar logros Por avanzar algo Porque parece que hacemos algo bien Pero la gente se aloba A Gengu Y a Macri Como en las partidas normales He's been a waste of our time You're right What? Reyes, what did you do? This was not the plan Well, looks like we're going with plan B A ver qué personaje Me dejan cogerme esta vez Uuuu No Nadie Curioso Ok Soy Gengu Pues Gengu A ver, espero no fastidiarla A ver cómo me sale esto Pero rebotar las balas Por lo visto Está bastante cheto Contra casi todos los enemigos Pararme Empezamos bien Tengo que acuchillar más Tengo que hacer esto más Que el cooldown me lo quitan Cada vez que muere cualquier enemigo Que haya disparado yo, claro Así que va a haber que acuchillar Bastante, bastantillo Ups Disparame a mí Au, ¿cómo? ¿Quién queda? Vale Tengo que hacer lo de la E contra los enforcers Básicamente Ah, y lo tengo en cooldown, claro Ahora sí Tienen que salir por aquí Por huevos ¿Qué estoy haciendo? Los has tuneado a todos Y yo haciéndola a E ¿No tenían que salir por aquí? Eso si lo haces bien Está cheto Pero claro No lo he hecho bien hasta ahora Por si acaso Tengo que pillarle el truco un poquito a este Uno de los que menos he jugado Debería haber un enforcer por aquí ¿Verdad? No me dispara a mí No es un buen momento para activar a esta Todavía estamos reviviendo a la gente La Franco se ha disparado a sí misma Bien Se puede hacer Ouch Estúpidos enforcers O sea Este equipo tiene posibilidades de devolver las balas Y estunear mucho a la gente Pero Joder Son personas que es complicados de usar efectivamente ¿Sabes qué? Debería hacer Ouch El ulti Algún día Bueno Más o menos Me está mirando Ouch Tenía que ocurrir Hice la de fuera de turno A ver si nos mata Todos el mismo Si reflejan un headshot a la sniper La matas de una No lo sé Pero casi Nos ha matado todos el mismo enforcer normalito Fantástico Mejor morir ahora que no después No le llega a quitar toda la vida Pero no ha sido headshot Eso ha sido Magnífico Todos muertos en el mismo sitio Por el mismo tonto con escopeta Para tres enemigos que quedaban ahí Ridículo Estos enemigos Estos personajes ya digo Pueden hacer muchas cosas Pero Es complicado Manejarlos Efectivamente Reflejarle a la francotiradora la bala Es una idea Pero ya digo El problema es no tener escudos Se hace la partida bastante complicada Y al final la gente se coge a los mismos personajes de siempre Y me dejan a Moira Vale Pues nada La mitad de las veces voy a tener que jugar con Moira Por lo menos Es lo que tiene Tienen que salir por aquí ¡Auch! Recibo curaciones Anda Tenemos a un enforcer detrás ¿A qué sí? Sí tenemos un enforcer detrás Sí Madre mía Vamos a tardar menos todavía Ahora Tenemos un enforcer en el culo Y no lo he visto Bueno Bueno no se ha visto ¿Puedo salir por medio o por aquí? Por aquí Bueno vida tenemos Y ahora deberían salir de aquí Están arriba Es un poco tirar ultis por tirarlos Pero yo es que me los guardo demasiado Demasiado Alá no Espérate que hay gente arriba Y ahora tienen que salir por medio Vale No voy a gastar el ulti No sé cuándo gastarlo honestamente Pero curemos Macri está con la vida baja bastantes veces ¡Ey! 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 ¡Que esto no ha terminado! ¿Y los enemigos que tenían que salir aquí? Si te adelantas demasiado no salen ¿Qué demonios está pasando? Mira Franco, ¿ahora que tiene que salir aquí? Qué extraño Es lo que tiene Pero nos hemos saltado dos fases de enemigos No sabía que eso se podía hacer Ok, pues correr va a ser una idea Cosas que se descubren A lo mejor eso en legendario va a ser útil No tener que enfrentarse a esa francotiradora Pues ya son menos enemigos que hay que matar A tener que matar a nuestros fusos Vale, hazlo grave De círculos Al静idad Quería curar Pero... Me han campeado No, ni siquiera Hasta invencible Joder, con la Franco No se puede asomar la cabeza, hay que revivir al otro No, hay que intentar revivirlo Esto es ridículo Que si se acaba el contador, imagino que perdemos Juraos anda, menudo desastre Ven, ven, ven Creo que estoy intentando matar la de una Tendría que haberme guardado esto para el siguiente tío especial No ha soltado esa Ya está Estamos medianamente vivos Se han muerto Sí, madre mía, que no salía una sola asesina No, no Usa eso con el jefe ¿Por qué Genji? ¿Por qué? Genji Este nos va a matar a todos Lo digo ya Lo estoy viendo Ah, Genji ha conseguido el ulti tan rápido Con Genji tengo que spamearlo más Cúrate Cúrate Joder Dos toques de vida Mierda No Estamos avanzando De hecho, estamos retrocediendo Estúpidas misiones Ligeramente difíciles al máximo Se ha quedado a nada de morirse Pero es que el puñetero pesado es peligroso Por lo menos con Moira Con todos los héroes me lo puedo hacer Que no me pueda ramblar Y tenemos escudo Los escudos están chetísimos en esta partida Se vuelve muchísimo más fácil Ya digo, me lo pasé en legendario A base de poner barreras Aún así fue difícil Pero Nada que ver Pero es que me quitan los tanques Y ya no sé qué hacer Se vuelve complejo Y no lo entiendo Ya digo Yo creo que la clave es alternarse Entre los tres personajes Y que Moira haga el ulti Para reflejar Las balas Para Esquivarlas Y stunear al enemigo Si no No sé yo Hace ocho años Intentamos esto muchas veces Y morimos repetidamente Y eso fue lo que pasó Y por eso Reaper se volvió malo Por algún motivo Así que Reaper No, pues Gengu A ver si ahora no morimos todos Contra un solo enemigo Ups, no los había visto Nadie por aquí Bueno, sí Bueno, sí Estoy dando vueltas Como perros pollos En cabeza Por no ver Donde habían salido Pesado que este era un enforcer No sé por qué No hagas eso contra los aliados Por favor Que tiene mala pinta Voy a intentar Quedarme medio parado Cuando necesite curación Que Que si no Gengie es difícil de curar Bien Creo que estos serán los últimos enemigos ¿No? ¿No? ¿Hay alguien más? No lo veo Ah ¿Qué no me da pinta Que estamos muriendo Tan temprano ¿Estamos vivos? Más o menos Lo bueno de Gengie Es que es el desinfinito Ya, pero tengo que Hacerlo Primero tengo la corona Y yo lo tengo Y luego Hacerlo como para matarlos O sea, es que Podría simplemente Haberle esquivado Pero O sea Habérsela devuelto Pero Da igual Genji Recupera bastante rápido Lo he medio mal El ulti aquí Me ha dado la impresión Lo he medio mal Me ha ido mal Devolverle los disparos A los escopeteros Y eso que se oye ¿La francotiradora ¿A dónde ha ido? No ha sido una buena idea No ha sido para nada Una buena idea Bueno, hemos salido vivos De alguna forma ¿Qué le den? ¿Tiene que morir? Y eso nos la puede liar Bueno No conseguiré devolverle A los tíos de la escopeta En un solo disparo Pero Hemos sobrevivido ¿Para mí si necesitas curación? No Nunca No seré uno de esos gengoos Pero bueno No la tenía que recargar. ¿Ha muerto? Bien. Esto va a ser la parte complicada. Vamos a juntarnos. Mierda, ¿dónde estoy mirando por hacer el moño? No, no es la solución contra este enemigo, estamos todos muertos. Le ha intentado Macri hacer el ulti, no se le puede hacer. Pero la clave va a ser aquí que cuando tenga Genge el ulti Macri le stunee. Porque así por lo menos no me le dispara a mí, porque a mí me va a acribillar. Y me va a matar inmediatamente. Además no tenía la E, así que... Tengo que esperarme a tener la E. No puedo hacer mucho más contra este enemigo que simplemente reflejar en las balas. Intentar hacer el ulti no fue la respuesta. Algún día. Yo creo que con Reaper me lo podría pasar. Con Reaper no estoy muriendo mucho. A lo mejor con Genji también, salvo que he fallado lo de reflejarle las balas al pesado. Pensaba que tardaba un poco en empezar a disparar y no. Cuando quería hacer la E se ha puesto a hacer la carga, así que ha sido 100% inútil. Pensaba que tenía que hacer una animación y entonces se ponía a disparar. Pero no, estaba disparando ya para empezar. Joder, macho, eh. La madre que les parió. No tarda ni un segundo en cogerse a los puñeteros Genjis y Makrises. Tal vez ahora pruebe a jugar con todos los héroes o algo. ¿Qué hace agachado Reaper? Es inquietante. Tengo. Bueno, mientras tenga curas todavía. Me vale. Joder, estoy curando, pero... No tanto. Los escopetazos en la boca es lo que tienen. Bien. Vamos a curarnos bien, que me queda poca sanación. No huyáis de las curas. ¿Por qué huís de las curas? No. Ya, ya volverá, cuando le haga falta vida ya volverá, no, aquí nada también. Au, 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 estoy recibiendo, joder, te estoy curando al enemigo, sí, confusión de botones. Vale, ha gastado ulti, yo no lo he gastado todavía, lo puedo gastar en la siguiente zona en el puente. O tal vez ahora, ya está muerta la Franco, pero bueno, hemos gastado dos ultis para ella. Está hecho, que es lo que importa. Ahora, a la francotiradora le mando una bolica, que eso antes no lo hice. Pfff, joder, te curo, pero ahí. Es demasiado. Cuidado. Vale, ahora sí. Bueno, tengo carga todavía. Dios, qué estrés, ¿podría hacer así? Tiene que intentarlo. No, a lo mejor le dan la animación. ¿Qué hace Macri? Vale, bueno, bien, le he hecho El ulti Ah, había gente ahí arriba Genju No, avances demasiado, vamos a matar los enemigos antes de enfrentarnos al bicho Ahora sí tengo ulti Joder Macri recibe un montón No, no consigo curar suficiente con eso Vamos a morir aquí de nuevo, es posible No, ¿por qué vas a por él? Estaba a punto de revivir Me hubiera revivido con esa invencibilidad y al otro también Pero bueno, ha funcionado ¿Por qué no? Nadie sabe cómo se ha librado Nice place Casi Los enforcers son muy cansinos ya, pero es que para eso hay que preocuparse por ellos más que por los normalicos Ese es el punto Donde los equipos Que son así peores no pasan El primer pesado El primer pesado es la clave Llego, con equipo compenetrado se puede hacer en experto con bastante facilidad yo creo Así que eso, nadie tiene el juego en PC Todos tienen en consola o algo Que no hay nadie para jugar Debería poner, había dicho antes que quería poner la otra misión Pero no la estoy poniendo nada en absoluto Eh, ah, da igual Por lo menos esto es experiencia, ¿verdad? ¿He subido algún nivel? ¿He conseguido alguna caja? Ah, nunca lo sabremos Ah, luego lo miro Yo lo tengo en PC Por si queréis jugar Decirlo Y se hacen equipos Que lo he hecho al principio de live stream Pero luego no Así que a lo mejor Hay gente loca Que ha entrado luego Que no se ha enterado Después de esta Oh Ok, Reyes No me parece mal Reyes Puedo relativamente jugar con él Yo es que soy malísima Da igual Pero se pueden hacer otras cosas Se puede poner con otros personajes Y jugarlo en normal Ahora no puedo, vaya Bueno Pero para otra ocasión Debería decirle a tu equipo El plan es tunearlo ya Pero no está hablando nadie por el micrófono Y me da palo Estar en el live stream Y de repente ponerme a decirle a la gente en inglés Que haga otras cosas Y a veces en competitivo lo tengo que hacer Pero Ya si eso te aviso Bueno Aún estaré un rato Han salido por detrás mío, ¿verdad? Sí Venir aquí ha sido inútil Magnífico El orden en el que salen los enemigos es al azar Así que Me intento anticipar y no me sale Pero se puede poner normal y coger personajes extraños Hacer una partida solo con curanderos a lo mejor O algo así Si el caso es por hacer cosas Yo lo que quiero es subir niveles Para que me den cajas Podemos buscarnos nuestra propia diversión Y además por intentar no perdemos nada Si ya digo, es experiencia Se me olvida Lo de recargar así rápido Tengo que acostumbrarme más a hacerlo Porque va a ser una Es un grandísimo buffo Para Para Reaper La gente se lo va a volver a coger Uy, me has disparado Yo creo que no Aunque ahora sí Ahora sí me has disparado Pero ¿Qué le voy a hacer? ¿Sabes lo que me falta? Ah no, sí lo tengo Vale, eso tiene que ser la normal No lo de los aplausos Debo de cambiarme las poses De Reaper Eso hace falta que sea Lo que hay que spamear en todo momento Esa pose es la mejor Le han conseguido Que un personaje que honestamente Me daba bastante igual Porque es un edge lord Normalito Tenga por lo menos alguna excusa Para cogérmelo Un personaje que no me ha parecido tan interesante Ahora poder hacerlo de Ya merece la pena Dios mío Y esto creo que ahora lo han puesto más rápido también Ahora corres más Con lo de volverse Humo ¿Qué está pasando por aquí? Ah Eso estaba pasando Lo siento Es demasiado bueno para no hacerlo Ah, que ya se ha abierto esto Joder, con los enforcer Eh, ah, claro Se han acumulado todos en la puerta Ya toca esta mujer Pues voy a por ella Ah, se ha ido Bueno, da igual La han matado Usa de mi ulti ahora Contra la Franco Se encaja Se encaja Se encoge de hombros Cada vez que le preguntan ¿Por qué mato a Antonio? Sí Va a ser eso ¿Por qué no? ¿Sabes qué? Por eso no Ouch Estúpidos enforcers No veo a la Franco Pero por lo visto ha salido ya Estoy ciego Ah, está ahí Ok Estamos haciendo Un poco regular Pero no del todo mal ¿Sabes qué? Voy a ir por ese lado Joder, la Franco Te va a decidir ir para adelante Ella volverá Nos preocuparemos de ella después Pero la camper aún está ahí Joder, se ha curado No sabía que podían hacerlo Y ahora el asesinato Está tan bien ahí Muérete Ah Ah, mierda Pensaba que venía por mí Perdón Por hacerlo invisible Porque sí Vamos a palmar Vamos a palmar Por lo menos no he gastado el ulti Joder, pues no Si no nos han matado aquí Pues eso es un problema Esto no tiene pinta de que lo vayamos a superar hoy Primera que nos hemos quedado A nada En una de las partidas No he matado ni una mierda en esta Joder, qué mal Estaba como pollo sin cabeza Pero Al que la Franco Haberse ido para allá Ha sido un problema Tenemos que enfrentarnos a dos a la vez Pero aún así Al final acaban apareciendo Dos enemigos de especiales de cada O sea que Si no nos lo pasamos aquí Al final nos hubieran matado Si alguien se quiere unir Que me agregue Mithrandir Almohadilla 2 3 1 5 Y echamos partidas Personalizadas Distintas Aunque sea Con personajes Al azar O sea con personajes Los que sean Y punto Por variar Por cierto No he subido de nivel ¿Cuánto me falta? Me dan experiencia Por esto, ¿verdad? Estoy a punto de subir Espero subir algún nivel Quiero cajas Si no, avisarme Cuando sí Aunque sea O jugamos A la otra partida O lo que fuera Pero la meta Es eventualmente Pasárselo en experto La meta Eventualmente Es pasárselo en experto Sin que caiga nadie Nunca Esa es la meta Porque legendario También se podría intentar Pero eso va a ser difícil De verdad Son jodías Estas partidas En legendario Mucho Bastante Ya digo Con personajes Al azar Con todos los héroes Cogiéndose escudos A montones Sí que se puede hacer Bastante Bastante bien Pero Con los cuatro personajes Estos Es muy difícil Se puede Pero es complicado Y ya digo Sí que hay que estar Compenetrados Al máximo Alguien no Si no vuelvo A poner partida Aunque a lo mejor Si hubiera un rey Un rey Orisa Orisa incluso mejor Porque Orisa puede meter Cholazos Con su arma Orisa es mejor que Reyn Porque el escudo de Reyn Se lo rompen Y tiene que estar un tiempo Haciendo casi nada Pero Orisa Puede tirar escudo Disparar Le rompen el escudo Se fortifica ella misma Y mientras que Mercy Le cure O el curandero que sea Y vuelve a ponerle escudo Y así Está muy cheta Orisa En este modo Pues vamos a hacer una cosa Vamos a poner arcade Y voy a coger Héroe al azar Literalmente El héroe que me salga Al principio Ese me cojo Pero en Difícil solamente Difícil solamente Me cogeré Héroes al azar Porque así Consigo por lo menos El logro de conseguir De jugar con varios héroes Que me dan un Iconico Que no vale para nada Y no me lo voy a cambiar Porque tengo el de Lucio Que demonios Pero mientras jugaré A héroes al azar En un modo Que no es héroes al azar El héroe que me salga Seleccionado al principio Ese me cogeré Yo en un rato estaré Pues en un rato Jugamos Doomfist Vaya por Dios El caso es Que el juego Me lo ponga complicado Tenía que ser Doomfist No había otro Manda huevos Hanyo A lo mejor lleva el traje El traje ese me mola El traje de Hanyo Está guay Tenía que salirme Doomfist Eh miradme Soy un personaje De mierda Pero mira Me dieron la skin Y ahora me dan esto Dios mío Cómo se juega con Doomfist En este modo Y ahora es al azar Creo que va a ser la forma De entretenerme yo Jugando al modo este Cuando no intente Simplemente hacérmelo En dificultades elevadas Piuun Ah pues Alguien se muere Enviado para arriba A ese enemigo Que fallo Se me da muy mal Hacer la E De Doomfist Pero bueno Es tan difícil La dificultad va a ser Ya digo Como para coger Serios al azar Pero a lo mejor Lo intento en experto Con el Serios al azar ¿Qué más se me da Hacer la puñetera E Por amor de Dios Doomfist Cuando salió Me intenté coger Un par de veces Y dije No Este personaje No sé cómo va Y la E Siempre va mucho más adelante De lo que pienso Que va a ir De lo que me dice La retícula Manda huevos Se rebota encima De la cabeza De uno Gracias Aria Wow 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 Lagazo Vale no El vídeo va bien Eso es lo que más me preocupa Llego tarde Una temporada Que se me daba genial Dice uno Doomfist Doomfist es que nunca jamás Lo he comprendido No se me puede dar bien Porque no lo entiendo Y los cooldowns No comprendo tampoco Cómo hacer bien los combos Es literalmente Creo que es el personaje Que menos me he cogido Nunca jamás en la vida Menos que Simetra Incluso probablemente Aunque Simetra la detesto Uff Se está empezando a blackear Esto un poquillo No se que pasa Ha salido la francotiradora O no Ah la asesina Se ha llegado a ir ¿Verdad? Bueno Da igual Tengo que intentar Saltar Menos de lo que parece Que va a saltar Esto Míralo Cuando algo Con el tento Hacer el puño Se me laguea Esto una barbaridad Ah Me puedo subir aquí No se queba lo que para nada Pero ¿Por qué tenía que ser Dunphy Para empezar Cuando juegas con todos los héroes Creo que sí que cambian Porque no ha salido la francotiradora Ya ahí Curioso He matado a alguien Sabe Dios Como ¿Quién ha aparecido? La asesina No Se va a teletransportar Por lo menos Mato a alguien Lo he hecho muy tarde Plonk Vale Me tengo que guardar ulti Para el otro Para este otro Que este sí que sale siempre aquí Sí Creo que eso no le afecta Y esto casi tampoco Ouch Bueno Lo tengo Yo también quiero arramblar No comprendo Cómo haces todos los saltos Pero ya me da igual Sí Pero cuando Cada vez que hago el puño Se me está laggeando el juego Es curioso Pero todas Todas las veces Ligeramente Pero es desconcertante De todas formas Usando el cancho Puedes tiraros al río Sí Supongo Pero claro No al pesado He apartado algunos del camino Pero Asesino 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 Se fue Ya está muerta Bien En difícil no es muy complicado Así que puedo cogerme los salatorios Luego va a ser A lo mejor Intentarlo en experto Pero si me sale un Doomfish Sí que ni de coña La dificultad entre normal y difícil No es tanta Pero Con experto Ya sí que se complica la cosa Vaya Sabes que Me voy a alejar Camper No he llegado No puedo saltar ahí arriba Con la E Vaya Hola Me quiero guardar mi ulti Contra el siguiente pesado Que tiene que salir Inevitablemente Ups Se murió A uno sí que le he tirado al río No puedo llegar Voy para arriba Ah Están abajo Pero no se manejará Doomfish No voy a pretender Como que sé Porque no tengo La masa mínima Por lo menos Espero subir de nivel A ver cuánta experiencia Va a hacer esto Pero el pesado Tiene que venir ya Me paró La nave El cooldown del puño Es más de lo que me esperaba Ah Uff Vaya Tiene que ir No, sigue yendo a por mí. Muérete, gracias. No nos mal que faría me tiras Q2, que si no... No entiendo dónde quiere ir la E. Yo intento hacerlo para abajo, pero ni de coña. Sí. Algo es algo... Oye, entra del todo. ¡Superado! ¿Por qué tenía que ser Doomfist? Vale, no vale repetir. Si sale Doomfist de nuevo me cojo otra cosa. Pero a lo mejor debería intentarlo en experto, pero eso sí que va a ser jodido. Cogerme un personaje que no vaya a contribuir en nada al equipo. Como Doomfist. Que es un poco mierder. ¿Lo intento el experto? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Voy a hacerlo en difícil. Pueden salirme cosas que sí que vayan a ser malas. Sobre todo si la gente se coge rápido a otros personajes y la combinación no vale para nada. No me fijas si he subido de nivel. Si he subido de nivel hay una caja. La abrimos al final del live stream, pero antes no. Y ya digo, cuando eso, agregarme cuando estéis para jugar. Y a lo mejor hacemos esto de cogernos personajes al azar. Y equipo al azar. Y... Que sea lo que Dios quiera. Ahora voy a hacer lo mismo de cogerme personajes al azar. Pero en la otra partida. En la partida vieja. ¿Por qué no? En la de... Siempre se me olvida cómo se llama. Lo he olvidado. Uprising. Pero una vez más aquí. Pero ya tantas veces la misma partida es un poco aburrido. Y me toca... Mercy tampoco me la cojo nunca. Pero nunca. De los curanderos es el que menos me gusta. Sin contar... Brigitte. Que todavía no me la he cogido nunca jamás. Pero seguramente me guste más que Mercy. Que Mercy está todo lo cheta que quieras, etc. Pero... No me gusta. Como personaje. Es... Uy, voy a curar y ya está. Qué divertido. Qué divertido. Qué bien nos lo pasamos. Así que esta partida va a ser entretenida. Podría ir a pistolitas. Wow. Se me está lagueando. Uy, se me está lagueando el juego. Se me está lagueando bastante. No entiendo por qué. No entiendo por qué. Pero se me está lagueando un cojón. En esos dos momentos. Uy, vamos a curar. 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 Mirad, me estoy curando. Podría dar fuerza también, pero... No hace falta dar mucha. Yo también quiero ser popular. Mei en este modo es tacheta. Por lo que puede congelar a los especiales. Incluido... Al... Al gordo. Incluido al pesado. Lo he matado yo. Bueno, tal vez no. Pero da igual. Dios, me está yendo bastante mal. De vez en cuando tengo unos parones interesantes. Como tampoco tengo que pensar mucho con... Mercy. Puedo mirar con... Pero... Me están dando varios lagazos. No sé por qué ahora sí. Y antes, cuando me cogía Doomfist. ¿Será algo de cogerse de personajes que no son? Que no lo comprende esto. Uuuuuh. Qué divertido. Estamos curando. No hace falta que te hagas eso. Aunque le da ulti, pero... Le da carga del ulti. Y el ulti también, por supuesto. Puede congelar a los especiales. Didita. Dejármelos a mí. Dejármelos a mí. Pu, 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 no. No sale de aquí ahora la francotiradora, como normalmente. Au, sí, ha salido... No, no ha salido la francotiradora. Ha salido otro. Ah, una asesina. Buenas. Pu, 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 pu. Pero en difícil no me matan de una, así que... Tampoco pasa nada. No, no me bloquees, desgraciada. Pues ya no te curo. Pu, 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 pu. Mátalo, Benjo. Vale, más o menos. Ni siquiera está cayendo nadie para poder hacerlo de la E. No estoy teniendo que revivir a Naide. Pero es que es un equipo que tiene lógica. Así que eso es más aburrido. Yo también. No te sientas especial por ello. Yo lo mato. Dejármelo a mí. Pu, 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 pu. Mátalos a todos. D.Va. A D.Va creo que le iban a nerfear los... Si no lo han hecho ya, los misiles. Mira, no te quita vida. No te quita vida. Pero sí, me están tocando los mejores personajes para hacer el experimento este de cogerme literalmente al azar. Vamos a curar a todo el mundo y dar esto a todo el mundo. Siempre que no ocurra eso, claro. Ah, un momento. ¿Cómo bajaba? Ah, vale. Que se maneja distinto ahora. Que no comprendo los controles de volar. Pensaba que tengo que mantener el desalto, pero no. Es como si me moviera nadando. Puedo ir para arriba y para abajo. Buen trabajo, equipo. Eso ha sido súper interesante. ¿Qué pasa de curar? Mataré a todos. Nada. Todos los ultis para estos seis enemigos que no son raros. Siquiera. Oh, no. Te va a matar. Mira la vida que te quitas y te estoy curando. Ninguna. Pero. Qué divertido. Qué divertido. Vale, voy a hacer unas inculanderos, que es lo peor que puede pasar. Pero bueno, es experiencia. Piu, 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 piu. Hay una camper en alguna parte. Ven aquí viva. Toma, mata. Yo la mato, yo la mato. ¡Yu! Ya ni estoy prestando atención. Tengo mantenido lo de curar y poco más. Oh, no me dejan matar gente. ¡Oh! ¿Te ha salido ya el grande? Quiero suponer que sí. No, que me ha disparado un enforcer y me he emocionado. Pensaba que había salido ya el pesado. Yo la mato, yo la mato. Dejármela a mí. Cuando cambio de arma también se me laguea. Mátalos. Ahí está el pesado. ¡Ups! Eh, mira, puedo aprovecharlo. Au. Ah, que estaba el pesado ahí. No me he dado cuenta. ¿Ves? Pero eso congela el pesado. O sea... ¿Este es nuevo o es no? No lo ha congelado. Se ha salido antes de tiempo. Y también puede poner sus propios muros. Ya yo como me lo pasé fue con Mei. Reinhardt. Y... Orisa. Y había un cuarto. ¿Quién era el cuarto personaje? Lo he olvidado. Ah, sí. Mercy, claro. Tiene sentido. Yo me voy. A mí no me busquéis. ¡Wiii! Volaré yo encima de la nave. Estupendo. Estupendo. Jo. Quiero que me sacan personajes interesantes. Pero poco a poco voy completando lo de jugar con ocho distintos. Así que... Algo es algo. Se llevaba el traje. El Hanyo. No me di cuenta. Se hace como equipo... Nope. Repetir... ¿Sabes qué? No. Aunque tengo que jugar en esta partida con héroes distintos. Pero quiero hacer upraising alguna vez. Vamos a conseguir el logro. Que así conseguimos algo. Y me parece que para terminar el LVStream voy a poder abrir una caja y no más. Pero bueno. Una caja es una caja que va a ser no lucio. Pero voy a tener que jugar bastante si quiero conseguir esas cajas. Esas deliciosas cajas con posibles trajes de lucio que no me van a dar nunca. Y tendré que gastar 3.000 de dinero para comprarlo. Pero bueno. A lo que vamos. A otro personaje de azar. ¿Lo he puesto en difícil o lo he puesto en experto? Creo que difícil, ¿no? Eh, qué mazo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si voy a coger al personaje que toque. Salvo que sea Doomfist. Porque ya lo he cogido. No seas Widowmaker. Zarya. Perfecto. No veo por qué no. Zarya está muy bien para este modo. Sí, es tan difícil. A lo mejor debería arriesgarme y ponerle un experto alguna vez. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Necesito mejores trajes de Zarya, ¿eh? Este es lo único que tengo. Así. Más o menos. Y es un poco chustero. Pero se me sigue lagueando. Se me sigue lagueando a veces este modo con personajes al azar. No sé por qué. Por lo menos Open Blancaster parece que no me dice que pase nada raro. Pero sí que noto ciertos varones. Tenemos más escudos que un tonto. Aquí la idea va a ser conservar la carga. No sé cómo. ¡Guau! Me está yendo bastante regular. Pero si no consigo hacer los escudos... No puedo. Joder, Reinhard. Mucho fan de protagonismo en lo que tenemos. Toma, Paty. Bueno. Pero sí. Con tanques esto se hace bastante sencillo. No puedo. No puedo. No. No puedo. No puedo. Pero si no consigo hacer esta... No puedo. No puedo. No puedo. Lo tienes detrás y no te enteras Primo Muere Rápido Necesitamos que te salga Simetra Pues Simetra quita un huevo de vida Quieres que no, es una tontería Simetra probablemente lo podría hacer bastante bien aquí Quieres que no Wow Me lagueo Lo que no sé es por qué me están dando estos lagazos Son un poco fastidiosos Espero que no me salgan Cuando haya que hacer el modo normal Asesina Asesinilla Creo que pasa de mí si me pongo el escudo Está muerta, no está muerta aún Siempre me desconcierto a dónde va Ah, pensaba que iba a ir a por Reinhardt y le tiró el escudo a él Se nota, ¿no?, cuando de repente me pegaste un petardazo Qué mal momento para recargar Vale Tenemos curanderos y Ana, ¿no? Out A veces la E no me sale Vaya Debería proteger a lo mejor un poquito más a Bastion Pero prefiero hacérselo a Reinhardt Creo que el tiempo que se tarda en revivir es menos Con menos dificultad Bien Oye, al asesino la ha matado Voy yo para allá Que por carga no va a ser Resulta que los enemigos con inteligencia artificial bastante simple Disparan al primero que va Y la carga no se va a vaciar nunca Ahora me estoy guardando el ulti pero es tontería porque no le afecta al pesado Así que... Esto no va a pasar ni nada Ahora sí que ha tardado más en hacerlo antes Se han chocado los dos Eso es para nada, no le afecta Pero el de Reinhardt sí le afecta Y se me va a gastar Se ha quedado bugueado ¿Se podrá replicar esto en las partidas normales? Que se ha quedado mirando a la pared Pero si no va a ser mucha dificultad viendo tanques Lo interesante va a ser cuatro tíos Con todo al azar A ver qué pasa Ah, digo falta alguien Sí, sí, falta Claro que falta Reinhardt corres mucho No te embales Aunque tampoco va a ser un factor En esta dificultad Pero bueno Por lo menos Podemos romper Vasos O copas Y eso siempre es bueno ¿Con cuántos personajes más tendré que hacerlo para que me den el logro? He jugado ya con Zarya, Reinhardt, Orisa Lucio Date quieta No campes Y los... Y estos tres personajes Creo que me falta uno más Pero sí vamos bien Lástima que no se pueden hacer cholazos con esto Aú Pues bien Nada, si es que esto va a ser un poco Lo mismo todo el rato Hacen acabo la misma misión Voy a poner la misión vieja Me he cansado de esta misión ya Por hoy Bastante veces seguidas No me sé esta parte del mapa Debería investigarlo Pero esto tiene pinta que van a ser los puntos de respawn de los equipos Ah, hola, pesado Vaya, que empujón No, no le puedes empujar Es lo único Es inamovible Se ha vuelto a quedar a palancos y trokers Se ha quedado otra vez Es tuneado No entiendo como ni por qué Ouch No me he dado ni cuenta Al agua Voy para allá Voy para allá Ah, no me dejan salirme después A ver si me dan logro Pero me parece que me falta hacérmelo con un personaje más todavía Fabuloso Creo que tengo que hacerlo con uno más Pero voy a hacer uprising Con personaje al azar Me da lo mismo Así cambio un poquito Y ya digo Si, eso Avisar Si os queréis unir A las partidas Y también Voy a seguir la norma del personaje al azar Lo que salga Me lo tendré que coger Así por lo menos Practigo con otros personajes Que luego no tengo práctica Con la mitad Aunque Doomfist Ni aunque me salga No voy a conseguir aprender a jugar con ese personaje en la vida Tampoco va a hacer falta No preveo que en el futuro próximo Lo vayan a dopar muchísimo Y sea Obligatorio cogérselo En todas las metas del mundo Soldado Me han dado Pues soldado Este es fácil Brigita Moira Vale Bueno Son dos curanderos Pero ¿Qué más da? ¿Qué es lo peor que puede pasar? A suerte Nada Pero Se me laguea también Debe ser Alguna cosa de hoy Todos tenemos un drone portable Que puede ser usado En los terminales de defensa Uff Debería haber recargado antes Debería haber recargado antes Está yéndome Bastante Bastante Regular Tenemos más vida Que tontos Yo también puedo tirar vida Mirad Uuuu Pero no me está yendo Estupendamente bien Puede que a lo mejor Está fuera la última partida De hoy No sé si es por grabarlo O por qué Pero O es que hoy Ha pasado algo Distinto Pero De vez en cuando Me dan paroncillos Eso No es ideal Yo te curo Yo te curo Guayba Si se da por vida Tenemos Tres tíos que curan Agh Mierda Lo ha movido Tengo que ir por detrás Para el punto de Guau Que mal me va No es que vaya mal Va bien cuando va bien Pero de vez en cuando Se queda como parado Le dan tirones Ah Hola Joder No estoy haciendo Un cholazo Ahí Aquí voy a gastar Un ulti Ya Por qué no Solo sale un enemigo No Tienen que salir Por los lados Ah Que este punto Ya está Yo no me estoy enterando Ah No he recargado Ya se encargarán de ese Pues a seguir Necesito Más poses Para soldado No tengo nada De hacer las flexiones ¿De cuándo era? Aquí tendré que irme Para adelante Para matar a los enemigos De aquí ¿Hay alguien en el punto? Por supuesto Que no hay nadie En el punto Para aquí va a haber nadie Al fin y al cabo Esto es Overwatch El punto es para los perdedores Pero alguien tiene que limpiar Aquí adelante Técnicamente no Podemos permanecer en el punto Perfectamente bien Pero acostumbrado a jugar Con Tracer ahí Con Tracer suele irse Para adelante Para allá A veces lo hago ¿Por qué fumas? Yo qué sé Porque sí Porque me dio por ahí un día Realmente empecé con cachimba De esto típico que te invitan He abierto una tetería No sé dónde Vamos ahí Y pues Pero ya Y así empecé Fumando cachimba Y luego Porque de pequeño Lo típico que te dan un cigar Te dan un cigarro Y es como Esto es tamalismo Pero yo no había fumado nunca Y esto no es fumar Técnicamente es vapear Aunque básicamente Aunque tiene poca nicotina De hecho no hace falta Que tenga nicotina Pero Esto sí Tiene 1,5 Es poquito Pero con Los tabacos de sabores Y esas cosas Pues te pegas al vicio Y luego Pues vapear Estoy yendo al azar No estoy usando ningún ulti Pero bueno Es tan difícil Me da un poco lo mismo Pienso que tengo El misil Cuando no lo tengo Bien Bien Vamos a seguir Ah, hemos gastado dos ultis Pero bueno Tan difícil, no tengo por qué Estresarme, esto es sencillo De narices Pero quería cambiar un poco de tanto retribución Es siempre lo mismo A lo mejor algún día de estos Hago competitivo en lugar de En lugar de Jugar al modo cooperativo este Porque quieras que, si, el modo cooperativo está bien Pero Todo tiene su límite Me acabo cansando Y estos lagos que me están dando no ayudan No sé por qué ¿Me estaré quedando sin espacio en el disco duro? Espero que no Porque no lo he comprobado Antes del live stream esta vez Bastión ¿Dónde está Bastión? Ahí está Bastión Muérete No tenemos el mejor equipo para esto Pero bueno Pensaba que eso era un Bastión Sí, es un Bastión Lo es Lo está defendiéndole este Caso de gastar siempre 5 ultifado Yo os curaré Soy el curantero Mierda Se ha puesto en medio Au, 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 au Estoy cobrando Pero bien ¿Pero no está muerto? Uf Oh, Brigitte puede empujar a las bolas No había caído en eso Ya digo Tengo cero experiencia con Brigitte O Brigitte O como se quiera decir No hay un consenso Tiene 30 de vida esto Uf No tener escudos Ha dolido Pese a que estén difícil Aún podemos perder De hecho hay un Bastión Por alguna parte Ahí Ah, por detrás 3-0 honestamente Hace mucha falta para matar a esto Se puede poner detrás suyo En un segundo Para dispararles al punto Debe que les quita el escudo Pero no estamos haciendo Un trabajo espectacular De defender la carga Debería estar más con ella Y menos por ahí dando vueltas Tiene que haberme guardado esto Para el Bastión Pero bueno ¿Sale por detrás o por delante? Ahí está Tiene que tener dos escudos Delante del Bastión La carga Se nos va a morir Aún queda otro Bastión por salir Asumo que la gente está muerta Cuando no lo está Y Bastión Ahí está Bastión Muy bien Muy bien Bueno, da igual Du por los pelos Super regular Solamente Ups Esos pequeños parones Ah, puedes tonear A los A las orisas Eso es bueno Si vamos junticos Nos lo hacemos La peor parte Es que maten a la carga Pero el Bastión Ese me está acribillando Ouch Joder, joder Otra vez Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, que le den Ah, Bastión está detrás Necesito curas De ese ulti Ahora sí No acordaba que había Un Bastión ahí atrás Sabía que salía Algún Bastión atrás Antes Pero pensaba que era antes No ahora Joder Joder, como cobró Bonita cámara del final Vale Técnicamente pone Que se ha suicidado Bastión Pues creo que lo voy a dejar aquí Se me está lagueando De formas extrañas Así que Moira mata un montón Quieras que no Pero No, para terminar Una última Con Héroe del Azar En Retribution Me gusta más Retribution Que la otra partida Se hace más pesado Tener que defender la carga Así que Héroe del Azar Venga Que quiero conseguir el logro Vamos a conseguir algo Hoy por lo menos Una más La última Ahora sí Con Quien quiera salir Y si sea alguno De los que ya me he cogido Pues Otro distinto Pero más o menos Al Azar Lo intentaré hacer también Pero esto Es lo malo Que vas a repetir Las mismas partidas Una y otra vez Pero es lo que toca Hacen falta cajas Y hace falta Pantalones De Lucio Así que Aún así Seguiré jugando a esto Probablemente mañana Tal vez pasó mañana A lo mejor voy alternando Ya veremos Pero hace falta más Overwatch Siempre Empieza a doler la mano Mucho seguío He puesto la partida Normal A que si No he puesto Héroes al Azar A que Ups Esto no me penaliza ¿Verdad? No No he cogido Todos los héroes Sin querer Vaya Que desliz Digo Este vídeo Ya no salía O si salía Pero si sale No, no sale Yo que sé Lo importante es que le he dado mal Ahora sí Con quien toque Aunque también tengo que completar la partida También tengo que jugarlo en dificultades Fáciles Con los dos héroes que me faltan Con Genjo y Macri Pero Genjo y Macri La gente se los cogen de forma inmediata Así que Va a ser difícil hacerlo Que yo sepa Tampoco debería Cogerme a ninguno de los cuatro héroes normales Tracer ¿Por qué no? Sí, que es lo peor que puede pasar Tracer también estuvo involucrado En los eventos super ilegales estos Parece muy buenecica Pero de eso nada Hacer cosas ilegales por ahí Con Blackwatch Usimetra Curioso Combinación A lo mejor para no reagir Me tendría que haberlo puesto en normal Pero da igual Ana, para curar a Tracer Va a ser interesante verlo Y no tenemos tanque Pero no es obligatorio La partida normal no tiene tanque Así que Uy Guayba Nadie ha puesto nada Es mentira Talizar se me dio medio bien el año pasado Cuando el otro evento que había que cojérsela a ella Uy Pero con estos lagazos que me están dando No sé yo qué decirte No he acertado medio disparo ahí Pero que hay que meterlas puerto Se laggea un poquitín Lo de dormir, sin embargo Va a ser útil ¿Por aquí o por allí? ¿Dónde van a salir los enemigos? Arriba, eh Ouch Si me quedo atascado en la escalera No voy a poder hacer mucho Joder, qué hostias ¿Por qué no? Tracer tiene ultis cada 3 minutos Se puede spamear el ulti mío Además solo es tan difícil Ha puesto el escudo Curioso Pero claro, el teletransporte aquí no vale para nada No creo que te dejen poner en siquiera el otro ulti de Symmetra ¿Dónde estoy? No creo que te dejen Por lo menos puedo esquivar a estos Más o menos Alá Pensaba que le quedaba toda la vida a ese enemigo No sé por qué Joder Joder, son todos en Forger Solo porque sí Nada Ah ¿Qué haces tú vivo? Bien, bueno No es un personaje que use, pero Lo he hecho muy bien No va mal Me extraña, resulta curioso que no aparezca la francotiradora Cuando juego con todos los héroes En lugar de En normal ahí siempre aparecen a Franco A lo mejor es por la dificultad, por jugar solo en difícil Posible Ay, la asesina Y yo tenía que recargar Tengo que recargar siempre los peores momentos, no me doy cuenta A veces me tengo transporto sin recargar y debería aprovechar para hacer las dos cosas a la vez Es como hay que hacer estas cosas Pero poca experiencia Con Tracer No, pati Ah, le hemos despertado Voy a no llamar la atención para revivir Estoy bastante muerto Y esa es nuestra curandera, la que está caída Vaya, no vamos a superarla No, mala idea Me llegó a dar, vaya por Dios Pues no ha salido, ¿no? Qué lástima, quería el logro Un intento más, a lo mejor podría subir otra vez de nivel ¿Cuánto me falta? No, no creo que suba de nivel con solo una partida más Pero terminar perdiendo está feo Otro héroe distinto Probemos Pero había que haber revivido a Ana la primera No a mí No a Simetra Yo reviví a Simetra, pero es que no había cobertura en el otro sitio ¿Te puedo agregar? Sí Ah, el perfil es este M-I-T-H-R-A-N-D-I-R Mithrandir, la segunda parte del nombre Que se podrá haber escrito en el canal Almohadilla 2-3-15 Ahora agrego cuando termine esta partida Pero hoy ya voy a cortar, por cierto Y había otra persona antes que también quería agregar Pero no sé si sigue o se ha salido O todavía no puede Porque antes no podía o lo que sea Pero si no, otro día también se puede jugar Lo pone ahí arriba Esto es en PC, por cierto Por si alguien lo tiene en consola No se podrá No es compatible Estaría bien, pero por otra parte no Oh, Widowmaker, por supuesto No podía ser otro personaje que Widowmaker, ¿eh? Para terminar No había más personajes Oh Que quieras que no es tan difícil A curas van a hacer falta Esto no tiene buena pinta Vale, Ana Pero con Widowmaker no voy a hacer ni el huevo Ea, no voy a hacer ni el huevo Pero que más da A ver dónde van a empezar saliendo Me lagueo cada vez que entro a la mirilla Que fallo No los mato de un cholazo Claro que no tenía arma cargada del todo Bueno, más o menos Ahora dónde aparecerán los enemigos Por ahí Ups En Play 4 soy master Dice uno por ahí Yo Llegué a diamante una vez Y ahora estoy siempre rozando el diamante Pero nunca consiguiéndolo Tampoco juego suficiente Tengo el ulti Pero el ulti de Widow en este mapa va a ser inútil Porque ya se sabe dónde están los enemigos Sabes que lo haré Uh, mirad Están ahí Ups, se movió Recargo a veces Por instinto Cuando no hay que hacerlo Ups Jope Nah Ya lo matarán Ahora tienen que salir en medio Vale Eso me pasa por coger gente al azar Muérete Ataquemos normal Ah, tenemos un Jumrat No me había dado cuenta Y ahí tampoco sale la francotiradora Pero por si acaso Alá Sale la asesina Sin embargo ¿Está muerta? No está muerta No, no está muerta Ah, la petición Ahora la aceptaré Dame un momentito Cuando termine la partida Eso no ayuda Ah, tendría que haber estado más atento Te mandé Sí, ahora la aceptaré Mirad Están ahí Donde ya se veía que salían Pero bueno Esto no aporta nada Este ulti ahora mismo Se sabe en dónde respanean los enemigos Pero bueno Debería cargar el rifle a veces Ah, hola francotiradora Ups Qué curioso No me lo mováis Que ya bastante tengo yo con lo mío ¿Sabes qué? Me podría subir yo arriba No así No definitivamente así No juego con Widowmaker nunca Aunque menos jugaba con Doomfist Ah, solo ha comido un enemigo No me había dado cuenta Joder No me aclaro si irá por el de adelante O por el de atrás Tendría que haber recargado Tranquilos Tengo el ulti Será de mucha utilidad Te digo más Mirad Están ahí Hay dos ahí Ya salió el bestiajo La cabeza Es más complicado Aceptarla de lo que pensaba Uff Uff Huye Como un valiente Eso No lo quería haber tirado ahí Para nada ¿Están los tres muertos? No Se están reviviendo Mientras se centran en mí No sabía que aparecían ahí enemigos Ahora lo sé No me va a servir de nada Vamos a fracasar de nuevo Tiene pinta de que vamos a perder de nuevo Efectivamente Da igual He aportado muchísimo ¿Dónde va a parar? Es Que te salgan personajes random Darle al azar yo Pero vamos Guau Quiero irme con una victoria Aunque sea normal Que le den ¿Dónde está Social? Aceptar Ah digo No funciona así Pero Joder Quiero cortar ya Pero el juego no me deja ¿Qué dices que has empezado Con PC ahora? Curioso Si quieres te invito Pero voy a hacer una partida normal Al azar Y ya está Con el personaje al azar Para que me den Un logro Creo que me falta solamente Hacerlo con un personaje más Así que si quieres te invito Si no pues nada Yo mando la invitación Y le doy Si no pues ya juego yo solo Porque me falta una vez más Y lo haré normal Estoy fracasando en difícil Y empieza a ser triste Pero también Me estoy cogiendo Héroes al azar Así que de empezar Que en experto Casi nos lo pasemos Ahora no pasa Solo en difícil Aunque sea con Héroes al azar Es un poco feo La invitación Se ha cancelado La hago al azar Si ya va a ser el final Del live stream de hoy Mañana Tal vez Si puedo jugar mañana Si que Invitaré a la gente Que estaba pendiente De invitar Y lo haré con gente Y a lo mejor Podemos optar A hacerlo en experto Y sin morir Que eso será el desafío bueno ¡Hanjo! Porque por supuesto Que Hanjo No podía ser más gente Bueno es normal Ahora si que no hay presión Tenía que ser Hanjo Me están saliendo Los que más me gustan Todos ellos Hablando de Doomfist Está en la partida también Porque por qué no Ataque Hanjo Mirarme Soy un Hanjo Vienen por ahí Oh Le he dado a la Lámpara Así sin querer Ataque Hanjo 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 Ups Que desvío Hanjo 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 Están ahí Mirarles Ah Y detrás mío También Hanjo Hanjo Te digo más Debería preparar El disparo Este múltiple Para cuando Sí sé dónde van a salir Pero no lo hago Mirar Están ahí Estoy ayudando ¿Dónde? Estoy ciego Hanjo Ataque Hanjo Hanjo Ahora sí Tienen que salir Por la derecha Vamos Por huevos Ah pues no Hanjo Mierda Hanjo Mierda Eventualmente Tienen que venir Por atrás Pero no los veo Hola ¿Qué haces tú ahí? Hacenme disparar Y no sé Desde dónde Vale Ahí arriba No Ay Se me había Ponedle a esta Canjo Fantástico A ver si sale El asesino Aquí Pero La gente aquí Se va para adelante Así tan tranquila Y Ok Sí ¿Por qué no? Hanjo Hanjo Ah Ese está muerto ¿Era alguien? Ah Ese es un enemigo De hecho Hay alguien también Franco No campes Ah si faltaban Los barcos Por dios Me anticipo Que hasta pensaba Que ya tenemos Que ir a la salida Esa te ha rozado Ah Buenas No sabía que salían por aquí Pero es normal ¿Qué más da? Vamos Creo que van más lentas Las asesinas también En este modo Ah Miebra Ah Está muerta El normal No tiene nada que ver ¿Dónde va a parar? Pero claro En difícil también se supone Que es fácil Como va a pasarnoslo A la primera Y sin embargo Ya he perdido Dos veces seguidas ¿Me han devuelto El ulti ya? Oh No me he dado cuenta Ahora gastemos Para enemigos Para enemigos normalitos Merece Hemos gastado Dos ultis Para enemigos normalitos Pero es que es demasiado tentador Salen muy juntos Oh Le ha llegado a dar el ulti A ella Ven para acá No No está viniendo para acá Está yendo para allá Han-yo Tengo el poder No puedo perder Soy Han-yo 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 Saque Ah Enemigos Sí Habría que matarlos Y eso Están ahí Por si no se habéis dado cuenta Y puede que aquí también Oh Hola asesina No cargo El disparo Está ahí Estoy ayudando Ups Nunca me acuerdo Donde sale No tenía que salir Ahora por aquí Adelante Es evidente Que no Creo que salazar También Que fallo Pink Eso sí Se va la mirilla Vaya Joder Que mal A veces disparo bien A veces disparo como el ojete Muy cerca Ah Puede hacer el puño Para parar a eso Está ahí Por si no lo habíais visto Mierda Me ha visto Muérete Vale 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 Se murió Ups No Dejarme ir al restaurante Sigue estando ahí Ea Bueno por lo menos consigo el logro Creo que me drogana ya Creo que este era el octavo jugador Y tenía que ser Genji O sea Hanjo Estúpido Hanjo Sin traje Atractivo Ah el traje ese de De Zarya Tampoco está mal Pero ese evento ya pasó Daño a los especiales Claro A base de Primero cholazos Y segundo el ulti Normal Pero y aún así Ya he hecho más que Doomfist Porque es un Doomfist Y Doomfist no vale para nada No dan mala experiencia Pero aún así puede ser un poquito más No veo que me estén dando el logro Solo he jugado con 7 Ya no voy a jugar ya más hoy Ya es bastante Me parece a mí Nada más que repitiendo El Retribution Se me está quedando el culo Carpeta No he conseguido el logro Pensaba que sí En las sombras Que logro No no Ese icono es Este No Todavía tengo que jugar Con los otros dos héroes En el modo normal Pero ya lo jugaré Más tarde Otro día A lo mejor Si he conseguido el logro No Aquí está No se ve el progreso Yo pensaba Que ya lo tenía No se ve cuánto me falta Para completar esto Bueno Qué más da Luego Ya se hará Creo que me falta jugar Con uno de ellos Pero sí Antes de terminar Una cajita Que tendrá Absolutamente nada Seguramente Se me habla Que hago caer la caja ¿Qué está pasando hoy? Blanco, blanco, azul y blanco No Dos azules Oh Dios mío Qué giro del guión Y 50 de dinero Ah, por qué no No está mal Pose de victoria No tengo ninguna contigo Así que para por sí Eh, no es gran cosa Pues sí No hemos sacado nada en claro hoy Fantástico Pues ya está Lo voy a dejar por hoy Otro día más Y exactamente igual Porque hay que hacer esa partida Muchas veces Así que Otra vez será Voy a dejar renderizando Estas cosas Y luego ya mañana Se vuelve a intentar O pasado O cuando sea Y a lo mejor vuelvo a Crapandicoot un día de estos Sí, pero necesito Básicamente necesito Esos pantalones de Lucio No es por otra cosa Y me gustaría intentarlo Superar en experto Sin que muera nadie Ese va a ser El verdadero desafío Pero ya sé Volver a intentar Eventualmente Venga, nos vemos otro día Se acabó por hoy Adiós Porque estoy como Más bajo ahora Cámara Es que Te he movido en algún momento Juraría que estoy más bajo Estoy ahí como Las tortugas Escondiendo la cabeza Todo el live stream A lo que íbamos Que sí, que otro día más Adiós Se acabó ya Pero mira Ahora funciona Aunque se me la vea a veces Pero adiós Y ya está Adiós Nunca termino de despedir Adiós Hasta otro día Adiós 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 Adiós